Infinitos consejos En la astrología este símbolo representa el número 8, porque si lo colocamos en posición horizontal en la forma que denota, su simbolismo profundo se asocia al amor, a la familia, la lealtad, la sinceridad y la libertad. En el Tarot, el infinito constituye el balance de las fuerzas, con frecuencia se asocia a la carta del mago y encarna situaciones que no terminan, la eternidad y aquellos poderes espirituales. En el símbolo del infinito encontramos la dualidad, la unión de los dos opuestos, el masculino y el femenino, el nacimiento y la muerte, el día y la noche, el yiringuielian como fuerzas mutuamente dependientes. Se deben reconocer y equilibrar esas fuerzas opuestas, para el hinduismo partiendo del centro tenemos la evolución y regresando al mismo la involución, por lo que debemos tener un profundo conocimiento de nuestras acciones y sus posibles consecuencias. El esoterismo asocia a esta figura en el cerebro, al corazón y el sexo, involucrándolo en todos los tiempos, forma parte de nuestro pasado, es parte de nuestro presente y será parte de nuestro futuro. Además tiene el poder de diseminar el dolor y de sanar las heridas, realizar repetidamente el trazo de este símbolo imaginariamente lo hará expulsar energías negativas y expulsar cargas psíquicas que aquejan al alma. En el hogar el uso de este número tiene una acción positiva e intensa para alejar las malas influencias que pueden alterar la calma y la paz de las relaciones del grupo familiar. La numeróloga Karina Prevende manifiesta que en el número 8 surge la capacidad de organización y el poder de realización a través de nuestras propias estrategias. La fuerza creadora tanto material como espiritual, la ambición, el poder psíquico y material, la audacia, el coraje y la capacidad de mando. Luego destaca este dígito nos habla de nuestra capacidad de manejar nuestros talentos y el poder, de la capacidad de trabajo, de perseverancia y de la búsqueda del equilibrio material y espiritual. En el sistema chino el número 8 es el número del universo total, se asocia a la buena suerte, son 8 los placeres de la existencia humana. Para los hebreos el templo fue santificado en 8 días. Representa la inteligencia perfecta y la circuncisión se realiza en el octavo día de la vida siendo el comienzo de una alianza entre Dios y el hombre. Recuerda suscribirte a Infinitos Consejos. Si te gustó la nota dale like. 5 de febrero del 2019 con información de Joya Life.